Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a Xperia 11 y bienvenidos a Tel Aviv. Estamos en el aeropuerto internacional Ben Gurion de esta ciudad de Israel y en el vídeo de hoy vamos a hacer un vuelco real con la compañía aérea israelí El Al y vamos a hacer un vuelo nocturno que es un vuelo que sale por la tarde y bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Y qué vuelo es? Bueno, pues nosotros vamos a hacer el vuelo 383 de El Al que sale de Tel Aviv aquí a las 6 de la tarde, hora local y llegaremos a Fujifumi China en Roma, a eso de las 9-20 de la noche, hora local de allí y parimos a emplear un 737, que estáis viendo en pantalla, pero no es el 737-800 que estáis viendo en mis vídeos Este lo vamos a hacer con el 900 Ultimate y bueno, soy un poquito más largo que el 800 y nada, pues aquí está es la primera vez que me he traído este avión al canal o sea, he visto algunas rutas que hace con distintas compañías aéreas con este avión, con este modelo, concretamente con el 900 y nada, ahora adaptamos con la versión 18-10, que es la última versión que tiene este avión no sé qué lo está haciendo, pero tengo que ir partido a la base del avión de Zibo, del 800 de la modificación de Zibo en el 737 que me por defecto en el XP11 y nada, salimos a las 6, nos queda un poquito menos de media hora para salir y nada, pues vamos a meternos en camina para dar caña al avión a ver, tengo un grupo externo bien, pues empezamos, pues RAM POWER, BATERÍAS EN ON STANDBY POWER EN AUTO LUCES EMERGENTES EN ON UNAS ARMADAS, perdón vamos a llevar el salón tenemos el panel oушка los Harvey Preakers quienes hacen el brillo vamos a iluminar eso también Chequeamos esto, vamos a hacer unos chequeos, vamos a salir inerciales, testeamos inerciales, testeamos flaps y slats, iluminamos la cabina, chadampernud, testeamos crossfit, ponemos luces de logo, y los de posición, testeamos cover speed, no suena, de pérdida, bien, mire un poquito el audio, bien, en octubre seguido tristoff, hacemos flujos de los motores, bien, fuegos de carga, bien, 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 hemos testeado tres flaps, hemos testeado esto, el exceso de gluce también, testeamos luces, bien, piloto automático, del primero, y del segundo, testeamos el sistema de aproximación contra el suelo, la presión, la presión a los que tenemos allí, ese es el 13, de pascales, tenemos la FPS, muy, Bueno, esto se está repitiendo Vamos a ir midiendo la ruta ya Ponemos Ben Gurion Lima Lima Bravo Golf Llegamos, Llegamos, Ruta Por ejemplo, Tel Aviv Destino Roma, Fiumicino Somos el Elal 683 Venimos por Purna En el puro movemos directos hasta Subas De Subas cogemos la aerobía Unifor Lima 5, 3 Hasta KRK Aquí cogemos la aerobía Unifor Lima 995 Hasta Tigra Después que recogemos la aerobía Lima 995 Hasta Tea Ahí te cogemos la aerobía 803 Hasta LAD Y con LAD es nuestro último punto de la ruta Activamos, ejecutamos Vamos a salidas Nuestra pila en seguida es la 26 Salimos por Purna 2 Ejecutamos Vamos aquí a Llegadas Nuestro ILSS es la 16 Izquierda Cogemos la X-Ray Nuestra LL es 2 Bravo Transición Subo Ejecutamos Activamos Y hasta la derecha Perfecto Perfecto Paracemos inicial Lo que vamos a hacer A ver Descubrimos Unos pasaceros Vamos a hacer Unos pasaceros Y carga De unos 6.000 Seguimos que nos va a tener Un peso total De carga De 26.300 kilos con unas reservas 3 segundos es un bug este es un bug que tiene el avión, no sé por qué tenemos un sitio forward de 67,7 3 segundos 2,8 23 ponemos un título de 35.000 pies 2,7 a 26 ponemos una mesa de 1 esta transición es 18.000 aquí un telavis ejecutamos M1 tenemos una 4,16 aquí vamos climb teco frags 5 100 de gravedad 100 de gravedad 21 con 6 y estas son nuestras velocidades bien, con esto que he eliminado no nos hace falta pues vamos a pasar a checklist vertical power up battery switch car close escandal power switch car close electric early pumps off damage gel ramping side on board don't power on 5 or 3 buttons entonces, lo que hay que hacer un telavis que también se va a volar un telavis apropo la måler también se va a volar y las virtudes de este target son 14 pies en Roma en fin y china, así que vamos a poner Ley del mar Voy a poner V2 161U2 161U2 9 Y ABU 18 18 18 Nuestro rumbo de pista de la 26 es 256 nudos y 256 nudos, sí, a 256 grados. Vamos a poner 18 mil pies, vamos a empezar a subir hasta la pico transición. Y nada, pues, vamos a empezar a quitar las cosas de aquí. Uff, qué alivio. Nos hemos quitado todo. O el también. Así que vamos a empezar a ver. Pompas de combustible en on. Hidrólica en on. Vamos a poner el trim. A 5,95, que es casi 6. Bien, os voy a explicar un poquito el rodaje, cómo es el rodaje aquí en Tel Aviv. Es un poquito sencillo. Estamos aquí en el parking EcoHotel 1, o sea, daremos 20 pushback. Luego cogemos Kilo 2, lo cogemos por Kilo, nos metemos a la derecha por Romeo, seguimos recto, cruzamos la pista 3,0,1,2. Seguimos por Romeo, luego nos meteremos en Sierra Eco, hasta ya meternos en la pista 2,6. Vamos a poner, vamos a pedir pushback. Bien, before start checklist, papers of board, ECP, IA-161, rumbo 256, altitud 18.000 Take of the Speeds V1-153, frustración 155 V2-161 Tether Perfect Completed Fuel, 300.200 kilos bombas en on Hidarlix en normal, Trims 595 unidades APU Vamos arrancando ya Tarda un poquito Bueno, tras un problema con las puertas de carga Ya estamos aquí de vuelta Está en la PUE, puesto en marcha Así que vamos a seguir con Con nuestro VIFI Start Dos close, RECONCIONING PAX ENOFF ENTREVISION LATE ON TRANSPONER ON TRANSPONER ON No, aquí Freighted as on Windows slot EPEAT DISCONNECT DROUND TO COCKPIT TOE IS DRIVING UP OK, ALL DOORS AND HATCHES ARE CLOSED READY TO CONNECT ARRANGUA ENCONNECT 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues empezamos a arrancar el moto número 2. 25%, metemos combustible. ¡Gracias! Motor número 2 estabilizado, arrancamos el motor número 1. 25%, metemos combustible. Ok. Operation complete, set parking brake. Disconnecting tow, stand by. ¡Gracias! 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 ¡ Shadow! Old humano del ¡H-1! ¡H-2! entschieden parte, el peso nos enc verzichten otra vez. El escenario en general. Deja que ya estáis en el medio ¡He confessionos los autores! ¡Gracias! Bien, Epi4Taxi Generators on Pasamos al Gen1 Apusir Requerido no hace falta Agents Switch Continues Proof Kit On Antes de nada Conditioning and Press Pax en Auto Agents Switch Auto Recall Check Ingestance Agents Start Levels Identity Tent Equimen Clear Y VAMONOS Bien, el Tempofi funciona Luz de taxi Y NOS VAMOS Ante todo Vamos a FULL LEAD FULL RIGHT NEUTRAL FULL UP FULL DOWN NEUTRAL RADEL LEFT RADEL RIGHT NEUTRAL FAIR CONTROL CHECKED Bueno, ya estamos llegando a la cabecera de la 2.6 y tendremos la TAC Vamos a seleccionar la TAC VAMONOS Y ya tenemos las restrituras Ve aquí cogemos la salida Puebla a dos eco y si no me recuerdo cogemos por dinas por el barco de los 8.000 pies luego por Poaz por encima de los 5.000 pies y de Puebla ya no hay restricción de altitud así que Flaps de 5 en verde vamos a meter un poco de caña Entramos, alineamos Lights on Autototel armado Trenweatheren on que responde CHI Array esto vamos a poner un numerito que sale en sí mismo vamos a parar un poquito para comprobar todo a ver esto está en Continuous esto está bien por aquí todo correcto Transponderes también todo bien, pues nada pues aceleramos guiamos frenos 40 estables en 1 Crono 80 knots Checked V1 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 Rotate Positivate 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 Apologo Yaren off Positivate 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 Flat Sebastian Splash 2 Crono Positivate Positivate Salo Day El automático en ON, clave arriba, auto-brake en OFF, y pasamos a ver que es el contacto de cochele, y el automático en ON, clave en auto, y el automático en OFF, y la luz arriba no lo hace. A partir de ahora hasta Roma, bueno, hasta la entrada de Italia, entonces todo se va a ver azul del agua. Bueno, aquí dejo la primera parte del vídeo, ahora cuando pasemos los 18.000 pies esto pasará a ser estándar, y nada, pues cuando queden unas 20 millas al top 10, volveremos, y ya pues para ascender y aterrizar. Así que nada, volvemos un ratito, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ya nos encontramos a 20 millas del top 10, y nada, pues vamos a empezar ya a preparar y empalajar. Vamos a bajar a 6.000 pies. Vamos a bajar de 140 nudos, que cuando estamos por el borde de la tina, tenemos que estar máximo de 250 nudos. Tenemos que estar ya los cinturones. ¿Empezamos a bajar? ¿Cómo que bajar? ¿No creo que bajes? Bueno, así que bajamos antes. Bueno, vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito. Y nada, ya me quedaré aquí mientras vayamos descendiendo. Y nada, ya cuando estemos ya en final, volvemos otra vez. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Ya nos queda un poquito para aterrizar. Así que... Nada, seguimos aquí. Vamos a pasar a checklist. Design and approach checklist. Position landing altitude. Recalp chat. A to break. En 2. Ani tata. A ver. 40, 100, 98 nudos. Approach briefing review. Alí de altimeter and instruments set. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Andraal. Adelio. Gracias. 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 Bueno, seguimos probando lo que es el aterrizaje. Vamos a poner curso 1.6.0. Vamos a bajar la velocidad. Zimichino está aquí. Nosotros atrecemos por aquí. Vamos a ajustar el tico 3.000. Vamos a ajustar el tico 3.000. Y mientras tanto seguimos con la aproximación. Vuelve. Veamos la próxima. Vuelve. Vuelve. Qu案す. Ya. Sealtá. Téc topo de correr. Vuelve. Sertarriremos. Alá movie Tribeca. Los rumbo de pista de la base 1-6, que es 1-6-1. Hagamos el Aps 5, dejamos el Aps 180, hemos puesto a luz en el despegue, motos en continuous, y seguimos. Gracias. 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 Bajamos a 155. 30. ¿Cómo deslumbra la luz de estrobos? Madre mía, cómo deslumbra. 198. 30. 20s. 20. seulement 5. 30. 20. 22. 31. 32. 22. No se ve nada con las nubes que hay. Pisa la vista. Aproximación automática. Landing checklist. Heavy repair secure. Ingestion switch continuous. Spirit break armado. Luz en verde. Landing gear abajo 3 en verde. Flaps 40. Luz en verde. Pongo de 2.000 por si hay que abortar. Dudo que abortemos. Nunca se sabe. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Dudo que abs una entrada para el pequeño bridge. Puse injo. Pueyo. Pueyo. Sir, allí se veído. Puse en verde. Junta. 1,000 1,000 feet stabilized, missed approach altitude set 1,000 feet 1,000 feet 1,000 feet 1,000 feet 5,000 feet 1,000 feet 5,000 feet Voy a ver que automáticos fuera, vamos a la manita. Continúo. Regresas. Regresas Idle. Regresas Idle. Regresas Idle. Mal baking. Regresas Idle. Paramos Crono. Regresas Idle. Bienvenidos a Roma. Regresas Idle. Regresas Idle. Regresas Idle. Bueno, podemos cruzar el taxi Quitamos picas Vamos encendiendo la pu Motores en auto Vamos encendiendo la pu Y bienvenidos a Roma Vamos encendiendo la pu 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 Quitamos luces de estropos Quitamos luces de taxi Y acabamos Vamos encendiendo la pu 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 Bueno, pues Ponemos la pu Ponemos choques Cortamos motores Cortamos 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 ¡Suscríbete! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Suscríbete! Aquí estamos anti-polision Y nada, pues aquí estamos Ya hemos llegado a Roma Y nada, este ha sido el bolsito de hoy Así que espero que os haya gustado Daros un like y suscribíos ¡Hasta luego!